Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a hacer una receta totalmente irresistible. Se trata de los Brookies. Este delicioso postre combina lo mejor de dos mundos. La suavidad de un brownie con la textura crujiente de una galleta. Son perfectos para cualquier ocasión y lo mejor de todo son súper fáciles de hacer. Así que si eres amante del chocolate y de las galletas no te puedes perder esta receta. Con lo que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Lo primero que vamos a preparar es la parte de la galleta. Para ello vamos a necesitar 260 gramos de harina de trigo normal para todo uso, 100 gramos de mantequilla, 70 gramos de azúcar glas o azúcar en polvo, 60 gramos de azúcar moreno, 150 gramos de chip de chocolate, un huevo de la talla M, 6 gramos de levadura química o polvos de hornear y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Vamos a coger un bol y vamos a echar la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente. Le añadiremos también el azúcar moreno y el azúcar glas. Lo batiremos con una varilla de mano o eléctrica hasta que se nos forme una pasta cremosa. Cuando tenga este aspecto le añadiremos la esencia o pasta de vainilla. Y por supuesto también el huevo. Volveremos a batir hasta que ambos ingredientes estén integrados. Ahora le vamos a añadir previamente tamizada la harina y la levadura química o polvos de hornear. Volveremos a batir un poco hasta que la harina se haya integrado. La removeremos un poco con la mano para que así se compaste toda la mezcla. Y por último le añadiremos los chips de chocolate. Y ya tendríamos lista la masa de la galleta. Así que lo que vamos a hacer es reservarla aquí a un ladito mientras hacemos el resto de elaboraciones. Para hacer la parte del brownie vamos a necesitar 2 huevos de la talla M, 120 gramos de chocolate negro para postres, 70 gramos de mantequilla, 75 gramos de harina normal para todo uso, 50 gramos de nueces, 100 gramos de azúcar blanca normal granulada y 80 gramos de chip de chocolate. Recordad que todos los ingredientes más detallados en la cajita de descripción del vídeo. Vamos a coger el chocolate para postres y la mantequilla y lo vamos a juntar. Lo meteremos en el microondas en tandas de 30 en 30 segundos hasta que se derrita. Y obtengamos una mezcla como esta. La reservaremos aquí a un lado hasta el momento de su uso. Vamos a coger otro bol y vamos a echar los huevos y también el azúcar. Lo batiremos todo hasta que se blanquee la mezcla. A continuación y sin dejar de batir, le vamos a añadir el chocolate que habíamos derretido junto con la mantequilla. Seguiremos batiendo hasta que esté perfectamente integrado en la mezcla. Una vez que tenga este aspecto, le vamos a añadir previamente tamizada la harina y volveremos a batir para que se integre. Nos tiene que quedar algo así como esto que veis. Por último, le vamos a añadir las nueces troceadas, que a mí personalmente me gusta encontrarme trozos de nueces, así que lo que hago es trocearlas así un poco con la mano y ya está. Y los chips de chocolate. Así que ahora lo vamos a remover un poco con la lengua pastelera para que se integren. Y una vez que ya tenemos la parte del brownie y la parte de la galleta, lo que vamos a hacer es montarlo. Para ello voy a utilizar este molde que tiene unas medidas de 27 por 17 y 7 centímetros de alto. Como veis es un molde desmontable y le he puesto en el fondo un papel de hornear. Primero vamos a echar en el molde la parte del brownie y lo vamos a alisar bien por toda la base del molde. A continuación vamos a ir cogiendo trozos de la galleta y las vamos a ir colocando encima del brownie, tal y como veis en la imagen. ¡Gracias! 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 Una vez que hayamos cubierto el brownie totalmente con la galleta, ya lo tendremos listo. Así que lo vamos a meter a hornear con el horno ya precalentado a 180 grados entre 25 y 26 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Si queréis, ahora mismo en caliente le podéis añadir unos chips de chocolate más. Yo le he puesto unos de chocolate blanco y otros de chocolate con leche. Para que así se vea una galleta mucho más apetecible. Lo dejaremos ahí tal cual hasta que se atempere. Cuando ya podamos tocar el molde sin quemarnos, ya lo vamos a ir desmoldando y lo dejaremos ahí mismo en la rejilla hasta que se enfríe. Y una vez frío, pues ya lo podemos presentar y cortar de la manera que más nos guste. Voy a cortarlo en porciones cuadradas y así os enseño el interior. Mirad qué pintaza tiene. Como podéis ver, se ve perfectamente delimitado el brownie de la galleta. Este se ha enfriado a temperatura ambiente, pero como podéis ver, todavía el chocolate está algo blando. Así que este es el aspecto que tiene, una vez frío, pero todavía con el chocolate derretido. Como podéis ver, es toda una tentación. Así queda rico, pero yo os aconsejo que lo dejéis enfriar por completo de un día para otro. Lo podéis acelerar, por supuesto, metiéndolo en el refrigerador. Y este es el aspecto una vez que ya se ha enfriado todo el chocolate. La galleta queda más crujiente, los chips de chocolate están duritos. A mí, personalmente, me gusta mucho más así. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de estos dos postres en un solo bocado. Es una explosión de sabor que te dejará sin palabras. Y como habéis visto, son súper fáciles de hacer y perfectos para cualquier ocasión. Desde un antojo personal hasta una reunión con amigos. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis. Activad la campanita para que así, cuando suba un nuevo vídeo, recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales, porque eso me ayuda mucho. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!